Hola chicos, es Citi. Vamos a jugar la historia de Wednesday en Roblox. Acabo de empezar la serie y me encanta... Estamos en el dormitorio de Wednesday en la Academia Nevermore. ¡Miren mi mano! ¡Despierten todos! ¡Es el primer día de escuela! Tenemos muchos estudiantes nuevos este año. ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! Acá tengo mi cama. Me encanta como han hecho esto. Ok. ¿Dónde está el courtyard? Tenemos que buscar... ¿Dónde estará el courtyard? ¡Solo tengo cuatro segundos! ¡Vamos, manita! ¡Apúrate! ¡No! ¿Dónde está el courtyard? ¡Oh! ¡Salimos! Bienvenidos a todos. Es muy bueno verlos. Les voy a presentar a los nuevos estudiantes. Estos son los normies. O sea, los normales, lo que son. No tienen ningún poder mágico. Aquí están los werewolves, los lobos. Aquí están los vampiros. Tienen habilidades especiales. Y aquí está Wednesday. ¡No la podemos ver! ¡Salte de ahí! Ella es nueva, así que por favor, hagan que se sienta en casa. Tómate un minuto y conoce a todos. ¡Hola, normies! ¡Hola, Wednesday! ¡Yo también tengo una mano! ¡Es tiempo para la primera clase! ¡Genial, genial! ¡Vamos a empezar la primera clase! ¡Oh! ¡Por favor, vayan a clase! ¡Ok! ¡Vámonos a clase! ¡Vamos, manito! ¡Hola a todos! ¡Yo voy a ser su profesora este año! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Me quiero estar adelante! Bueno, tomen asiento para empezar. Como hoy es el primer día de escuela, esa será tu única clase. ¡Yay! ¡La primera clase! Va a ser corta porque tengo que ir a cuidar a mi mascota. Él es un poco hype, como que hay que cuidarlo muchísimo. ¿Tienen algunas mascotas? No, bueno, tengo mi mano. Yo también tengo una mano que se llama Thing. No sé qué es más asqueroso, ¿qué es una mano o es su nombre? Tu mano puede ser mi próxima mascota. ¡Oh, oh! Ya Gwen se está peleando con otros. ¡Por favor, es su primer día de escuela! ¡Hola! La directora tiene algo muy divertido planeado. Todos vayan al courier para un announcement especial. Para un anuncio especial. Vamos a ver qué nos va a decir la principal o la directora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estoy en el episodio 3 del show, chicos. Ok, todos vengan aquí. Vamos a ver. Hoy día vamos a irnos a la feria de Nevermore. ¡Yay! ¡A la feria anual! Lo hacemos todos los años para que ustedes puedan hacer nuevos amigos. Pero por favor, no se vayan a perder en el bosque porque nunca sabes lo que hay allí. Ok, ¿quién está listo? Yo estoy lista. Yo estoy lista para una feria de Evermore. Mimi, ¿por qué solamente hablas Pookie Pumpkins? Yo no he dicho nada. ¡Vamos a la feria! ¡Oh, wow! Ok, me encanta que es igualita a la serie de Netflix. Ok, estamos en la feria. Vamos a meternos aquí a los ponis. Dice que nos va a estar mirando la directora, así que no se vayan a escapar. ¿Podemos montarnos aquí? ¡Oh, no! Solamente los otros pueden montarse. Bueno. ¿Podemos jugar con el panda? La verdad es que me encanta que han usado muchas de esas mismas escenas como en el show. ¡Oh! ¡No entres! ¡Oh, no! ¡Tenemos que seguirlo! Chicos, está en problema. Tenemos que ir a llamar ayuda, pedir ayuda. ¡Vamos! Pero nos dijeron que no podíamos ir al bosque. Tenemos que ir a ayudarlo. Ok, vamos. Chicos, ¿ustedes han visto la serie de Wednesday? Cuéntenme en los comentarios. ¡Wow! ¡El monstruo azul! ¡Oh, no! ¡Mató a este amigo! ¡He's dead! ¡Está muerto! ¿Pero por qué no nos mató a nosotras? ¡No sé! ¿Dónde están ustedes? ¡Nos llama la directora! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, Wednesday! ¡Tenemos que regresar! ¡No te quedes atrás! ¡No le digan! ¡Nos podemos meter en problema! ¡Ay, no sé! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡No quiero meterme en problema! ¡Somos nuevos en Nevermore! ¿Por qué estaban en el bosque? Escuchamos un sonido y fuimos a investigar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabe exactamente lo que hicimos! ¡Ok! Bueno, es tiempo de regresar ahora. ¡Oh, ni siquiera me monté en ningún ride! ¡Vamos! ¡Ok, todos! Esta se ha hecho muy tarde, así que creo que nos van a mandar a dormir. ¡Vayan a sus cuartos y échense a dormir! ¿Cómo llego a mi cuarto? ¡Ese no es mi cuarto! ¡Oh, estoy perdida! ¿Cómo llego a mi cuarto? ¡No! Vamos a dormir, vamos a escribir algo. ¡Es tiempo de despertarse! ¡Por favor, vengan al courier antes de la clase! ¡Ok! ¡Ok! ¡Directora! ¡Hey! ¡Barbie, vamos! ¡Ese es mi roommate! ¿Pero dónde está Barbie? ¡No sé! Bueno, vamos, ¿antes de qué? ¡Chicos! ¡Tenemos que hacer algo sobre este monstruo! ¡No sé! ¡Se ve muy, pero muy peligroso! ¡Esa fue la quinta persona que se ha muerto! ¡Tenemos que pararlo! ¡Ay, pero Wense! ¿Y si nos matan nosotros también? Bueno, sí, te ayudaremos. ¡Qué valiente me siento hoy! Bueno, tenemos que tener un plan. ¿Cuál será nuestro plan? Tenemos que escaparnos esta noche para ver más información. ¡Buena idea! Lo haremos. Más tarde de esa noche, ¿eh? ¿Nos escapamos? ¡Buenas noches a todos! ¡Adiós, directora! ¡Es tiempo de escaparnos! ¿Pero cómo lo haremos para que no nos agarre la directora? ¡Es tiempo de escaparnos! Ok, Wense, ¿cómo así? ¿Qué hacemos? ¡Mi puerta está cerrada! Cuidado que hay cámaras. Ok. ¡No puedo salir! No, dejen que los vean. ¿Cómo saldré? Think te va a enseñar cómo llegar. ¡Oh! ¡Llegué, llegué, llegué, Wense! ¿Qué le pasa a esa chica que tiene en la nariz? Esa chica parece media zombie. ¿Qué le pasa? Ok, lo hicimos. ¡Salimos de la escuela! ¡Nos escapamos! ¡Qué genial! Tenemos que ir a investigar. Ok. ¿Pero qué hacemos? ¿Dónde investigamos? ¡Espéranos! Espérame, Wense, espérame. ¿Por qué paramos aquí? Derecha o izquierda. Ah, la derecha. Ah, la izquierda. Ok. Una cueva. Seguro que aquí es donde vive ese monstruo. Puede ser. Tenemos que entrar a la cueva a ver si podemos conseguir las respuestas. Oh, hay cadáveres aquí en la cueva. Tengo un mal presentimiento. Yo también. Yo también. No son tan bebés. Vamos a estar bien. Aquí está el monstruo. Está aquí. Ay, no. No tengo nada con qué darle. ¿Pero con qué le voy a pegar? Ok, acá tengo. Tengo ese palo. ¡Ah! Toma, monstruo. Pero, Wense, haz algo, chica. ¿Nos tira piedras? Ay, no, no, no. Aquí por la espalda. Yo lo voy a... Lo voy a... ¡No, no, 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 no! No, no, no. Y Wense no hace nada. Gracias, Wense. Y no. Casi, 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 casi. ¡Lo hice, lo hice, lo hice! ¿Lo hicimos? Tú no hiciste nada, Wense. Fui yo. No, la cueva está cayendo. Tenemos que salir de aquí. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Tengo que escapar. ¡No, no, no, no! ¡Fiu! ¡Salimos! ¡Eso estuvo cerca! De verdad que sí, felizmente compré este... este sword. Hay que regresar antes que se den cuenta que nos escapamos. Buena idea, vamos. ¿Se ven como que tuvieron una mala noche? ¡Ah, por supuesto que no! Dormimos súper bien. Sí, como dijo Wense, cuando ustedes estaban durmiendo, ¿alguien mató a la mascota de la profesora? Está muy molesta. ¿Saben algo sobre eso? ¡Ah, ah! No sabemos nada. ¿Decimos o no decimos? No sé. Creo que deberíamos decir la verdad. ¡Ay, no! Bueno, nos escapamos anoche y matamos al monstruo. ¡Ay, por qué le dije, por qué le dije! Ahora Wense me va a matar. ¿Tú no crees que su monstruo era su mascota? ¿O sí? Ella estaba hablando un poco rara últimamente. ¿La profesora también es un monstruo, acaso? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡La profesora! ¿La profesora mató a la directora? ¿Profe? ¿Por qué hiciste eso? Sabía demasiado. ¡Ay, no! Yo también sé mucho. ¡Me van a matar a mí también! ¿Sabemos demasiado de qué? Ustedes saben, considerando que ustedes mataron a mi mascota. ¿Soy ese monstruo era tu mascota? ¿Cómo hiciste eso? ¡Solo eres una profesora! ¡Eres una bruja! Creo que solo es una bruja. Y parece que tú sabes demasiado ahora. ¡Ay, no! ¡Nos van a hacer algo! ¡Nos van a hacer algo! Van a tener la misma suerte de tu directora. ¡Ay, no! ¡Nos van a matar, Wensee! ¡No! ¿Qué pasó con la escuela? Mi plan finalmente está... ...haciéndose realidad. ¿Qué plan? Mira hacia atrás. No quiero ver hacia atrás. ¿Cuánto poder? ¿Qué voy a hacer? Dice que ella va a tomar sobre todo el mundo y va a terminar en Nevermore. Tenemos que hacer algo para que no lo haga. Tenemos que destruir los... ...los Pillars. ¿Pero cómo? ¡Ay, no, no! Voy a morir, 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 voy a morir. ¡Sola! ¡Es imposible! Ok, hice uno. ¡Casi, casi, casi lo hago, casi lo hago, casi lo hago! ¡Lo hice! ¿Quedó uno más? Arruiné su poder. ¿Qué has hecho? ¡Mis poderes! Parece que ahora solamente eres una profesora normal después de todo. Lo hicimos, salvamos la Academia de Nevermore. ¿Y la directora? Me siento mal que no pudimos salvar a la directora. Ya, no pudimos salvar a todos hoy. ¡Me tocó el bad ending! Bueno, chicos, si a ustedes les gustó este video, denle un super like. Si han visto la serie o están viéndola, cuéntenme en los comentarios. Estoy en el tercer episodio y me encanta. ¡Gracias!